novena santa inés día 1 basada en el tratado de las vírgenes de san ambrosio acto de contribución señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien soy y porque usamos sobre todas las cosas me pese de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados y así como lo suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracias para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida amén oración para todos los días o virgen gloriosa santa inés vos que viviendo bajo la tiranía de la roma pagana supiste y mantener la pureza bautismal preservando de este modo el tesoro de la fe cristiana vos que a los 12 años tuviste el valor viril de soportar el martirio para no traicionar vuestro voto de virginidad conseguirnos la virtud de la templanza para vencer los asaltos de las pasiones y las acechanzas del enemigo en medio de la descomposición del siglo procurarnos o lo suplicamos mantener viva la llama de la fe conculcada por la indiferencia y la incredulidad del mundo y hacer que estemos dispuestos a someternos a cualquier clase de sufrimiento antes que abandonar nuestro deber de estado os rogamos finalmente por los méritos de vuestro divino esposo ser llevados un día a la gloria eterna para cantar junto a vos sus misericordias amén de los escritos de san ambrosio día primero celebramos hoy el nacimiento para el cielo de una virgen imitemos su integridad se trata también de una marty ofrezcamos el sacrificio es el día natalicio de santa inés sabemos por tradición que murió marty a los 12 años de edad destaca en su martirio por una parte la crueldad que no se detuvo ni ante una edad tierna por otra la fortaleza que infunde la fe capaz de dar testimonio en la persona de una jovencita a continuación leemos la gracia a pedir gracias a pedir alcanzarme gloriosa inés que me conserve puro y limpio en medio de los escándalos del mundo se rezan 12 ave marías en honor a las 12 años de pureza de la santa y se finaliza con los dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gozos de santa inés tú inés que en la eterna roma flor naciste peregrina de su más bella colina la más cándida paloma tú que en tu primer albor viste a arder el fuego santo se mi escudo con tu manto desde el trono del señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén